Y esta moción va encaminada a instar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a tramitar de manera urgente la Ley de Reforma de Autónomos, que fue aprobada en el pasado mes de noviembre. Como todos sabéis, el colectivo de autónomos representa una parte muy importante del empleo del país. Son aproximadamente 3 millones de personas las que están cotizando como autónomos en España y generan una cantidad de puestos de trabajo considerable. Por ejemplo, en el primer semestre del 2016 llegaron a generar más de 100.000 puestos de trabajo, según los datos de empleo. En los últimos años se han emprendido algunas medidas enfocadas a la supervivencia de las empresas y al crecimiento y fortalecimiento del autónomo. Pero creemos que no se llega al fondo de la cuestión ni llegamos ni de lejos a los niveles de autónomos europeos, como en el caso de Francia, Suecia, Dinamarca, etcétera. Hay muchas trabas administrativas, hay costes muy elevados y nosotros pensamos desde siempre que tener un compromiso para que los autónomos cada vez se reduzcan sus dificultades cada vez mayor. ¿Qué propuestas ha hecho Ciudadanos en esta reforma de autónomos? Pues una de las cosas que hemos pedido son menos trabas burocráticas. Por ejemplo, que el autónomo coticen solos por los días que está dado de alta. No era lógico que te diera de alta pasado el 15 del mes y tengas que pagar como autónomo todo el mes completo. Mayor flexibilidad, es decir, que se pueda cambiar hasta cuatro veces la base de cotización en función de cómo vaya tu empresa. Cotizaciones más justas. Hemos implementado la cuota mínima, se ha duplicado de seis meses a un año, la famosa tarifa plana, bueno, falsa tarifa plana, más bien tarifa creciente. Actualmente estaba en la reducida, estaba en seis meses. Nuestra propuesta en esa ley fue de aumentarla a un año. Y más apoyos a emprendedoras, a mujeres, bueno, sabemos que la realidad es que ser madre y ser autónoma en este país supone un reto. Por lo que queremos que la bonificar durante dos años la cuota de autónoma para las mujeres que vuelvan a trabajar después del permiso de maternidad. Con ello, en los presupuestos del 2017, pactados con el Gobierno, se introdujo 480 millones solamente para extender esa tarifa plana, que es la que antes os he comentado, 235 para la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas y 1.200 millones de euros enfocados a políticas de formación. ¿Por qué el Grupo Municipal pedimos esto al Pleno de Linares? Pues puede parecer que, bueno, que estar al Gobierno central parece que no desde el Pleno de Linares tiene poca repercusión. Entendemos que es importante que esto sea porque en Linares, según los últimos datos, cuenta con más de 1.600 autónomos dado de alta. Supone prácticamente el 60% de las empresas que hay actualmente en Linares. Con lo cual, si en España supone un cupo muy importante de gente, en esta ciudad aún más. Con lo cual entendemos que esa reforma, que sea tramitada de manera urgente, le conviene en esta ciudad. Según los datos de la Diputación de Jaén, se han conseguido recuperar 350.000 autónomos de los 600.000 perdidos durante la época de la crisis. Es decir, la gente ha vuelto a emprender y es necesaria esta medida para el crecimiento del sector. La tarifa plana ha conseguido que se incorporen a este sector unos 340.000 jóvenes. Y esto lo que ha conseguido es una creación aproximadamente de unos 4 millones de puestos de trabajo de manera directa o indirecta. Estamos hablando de datos de la Diputación de Jaén. Según el economista, las pymes crearían en el 2017 unos 270.000 empleos solo durante el año 2017. Pymes estamos hablando normalmente hecho por autónomos. Y alcanzarían además unos 440.000 afiliados a la Seguridad Social. Con lo cual, con todos estos datos de la mano, creemos que la tramitación de la reforma de ley de autónomos supone no tanto al país, pero sobre todo a esta ciudad, le supondría un beneficio y una ayuda muy importante para la cantidad de autónomos, de gente que levanta la persona día a día y que es difícil levantar a la persona con la cantidad de impuestos que tienen que pagar y sobrevivir. Con lo cual, creemos que hay que aliviar este sector lo más posible. Son medidas enfocadas a aumentar su posibilidad de supervivencia, pero sabemos que no son todas las que nos gustaría, pero hay que trabajar en ese sentido.